Hoy mi Dios, canto para ti, pues tú has cambiado toda mi vida Oh Señor, siempre te amaré, y agradeceré todas tus maravillas No sé cómo expresar lo que siento, tú me tienes demasiado contento ahí dentro de mí Siempre vivirás, gracias por todo lo que me has dado Contigo me siento afortunado, quiero de tu amor, dame de tu paz Uoh, 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 uoh Uoh, 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 dame de tu paz Siento que tu grandeza es mi riqueza, lo que ilumina, lo que me llena, lo que camina por todo mi existir Y es que no sé lo que haría si tú no estarías Es que tú eres todo para mí Es que yo tengo aquí adentro algo que es muy grande Tres, seis, cinco días yéndose notable No tengo miedo porque yo sé que eso es grande El Dios que está conmigo con su amor inevitable Adorable, deseable, ilimitable, inigualable Él no pone cargas que no sea soportable Es que yo quiero, yo quiero, por eso yo quiero, quiero un resultado impensable Si yo sumo a Dios a mí Uh oh, 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 dame de tu paz Uh oh, 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 dame de tu paz No sé cómo estresar lo que siento, es tan bello ese sentimiento En ti encuentro mi paz y consuelo, a mi vida le diste un aliento Y venga quien venga, a ti no te cambio, gracias por todo lo que tú me has dado Me diste la vida y por eso te amo, como tú no hay dos Dame de tu paz, dame de tu espíritu, elimina mis egos, bemordea mi actitud Guíame por el camino del destino, que tú me tienes guardado, no importa si no me combino Yo sé que los planes tuyos al final del día terminarán siendo todos en pro de mi mejoría Mentiría si dijera que te amo con furor, es que lo que siente mi ser no cabe en la palabra Dame de tu paz, dame de tu paz, dame de tu paz, dame de tu paz Hoy mi Dios canto para ti, pues tú has cambiado toda mi vida Oh Señor, siempre te amaré y agradeceré todas tus maravillas No sé cómo estresar lo que siento, tú me tienes demasiado contento Ahí dentro de mí, siempre vivirás, gracias por todo lo que me has dado Contigo me siento afortunado, quiero de tu amor, dame de tu paz Uh oh, uh oh, uh oh